Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y sembrero. Soy Relasa y vamos a continuar en lo que le dejamos el día de ayer, el día número 71, este día número 72. Y bueno, ya me imagino que se saben el resto. Y bueno, vámonos. Estos días, como ya dije, tengo una pequeña como sorpresa por ahí. Así que vámonos poco a poco, vámonos a práctica contra el reloj y espero hacerla bien en esta ocasión porque la vez pasada me fue fatal. Pero bueno, vamos a ver. Je connais ton prénom. Ok, vale. Je connais ton prénom. Algo así. Vale, perfecto. Con la zona tengo bien bajo el sonido. Vamos a continuar. La gran-mere. La gran. A ver otra vez. La gran-mere. Ok, no sé qué me pasa. A ver, otra vez. La gran-mere. Voy a tener que subir el volumen. La gran-mere. La gran-mere. Oh, joder. Elle court avec ma tante. Elle court avec ma tante. Ah, está, ya me... Es que no se escuchaba acá. Pero bueno, eh, continúa. Sigue sin escucharse. De hecho, tenía que ver la edad otra vez. Vamos a ver. Son petit-déjeuner est une pomme. No, sigue sin escucharse. Son petit-déjeuner est une pomme. Es un pomme. Mais ou menos. Se escucha. El sonido. Un siècle. Un... Siécle. Siécle. Ils ont une demi-heure pour manger. Ils ont une demi-heure pour manger. Vale, perfecto. Un moment durant cette journée. Un moment durant cette journée. Ok, muy bien. Où manger ce soir. Où manger ce soir. Muy bien. Le siècle. Son petit-déjeuner est une pomme. Son... Son petit... Su... Petit-déjeuner. Su desayuno es una manzana. Ok. Su... Es una... Perdón. Acabo de comer. Le siècle. Un moment durant cette journée. Un moment. Voy a quitarme esto porque no se está escuchando nada aquí. Durante este día. Durante cette journée. Ok. Un moment. C'est mon dîner. C'est mon dîner. Ok. Es mi cena. Ok. Es mi cena. Le siècle. Comment? Le siècle. Le siècle. Por la noche. Le sort. Je marche. Avec mon chien. Algo así, ¿no? Por el estilo. En media hora. Un demi-eure. Dentro de. Un demi-eure. Sigo sin saber cómo reyes escribir bien, pero bueno. D'accord. Dans una demi-eure. De. Acord. ¿Qué más? Dans un demi-eure. ¿Dónde? Comer esta noche. Vale. Y no sé por qué no se escucha. Esto. Bueno. En fin. Eh. Vámonos a. Práctica. Contra el ojo. Où voulez-vous dîner ce soir? Où voulez-vous dîner ce soir? Soir. Más o menos. Tu vas m'apporter un chien. Tu. Tu vas m'apporter un chien. Il y a. M'apporter un chien. Ok. Mes parents veulent marcher. Mes parents veulent marcher. Caminar, pues. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Il y a. Inviter qui vous voulez. Bien. Tu dois chercher un livre. Anda mal, el sonido, eh. Tu dois chercher un livre. Tu. Dois. Chercher. Un. Livre. Je viens pour te sauver. Je viens pour te sauver. Ok. Se me acabó el tiempo. Anda mal. A ver. Práctica. Ce cheval est nul. Ce cheval est nul. Elle coupe du pain. Elle coupe du pain. Tu photographies un animal. Ok. Tu. Photographies. Un. Animal. Nous respectons sa femme. Nous respectons sa femme. Muy bien. Elle mérite ça. Elle mérite ça. Elle mérite ça. Elle mérite ça. Ok. Le singe suit le chat. Le. Le singe suit le chat. Le singe suit le chat. Ok. Je photographie le cheval. Photographie. Ok. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je respecte ta femme. Je respecte ta femme. Je respecte ta femme. Il coupe le sandwich. Il coupe le sandwich. Coupe. Elle mérite une jolie jupe. Elle mérite une jolie jupe. J'entends un animal. J'entends un animal. Non. Entendez. Je t'entends un animal. Ok. Il coupe une orange. Elle. Vous entendez un enfant. Vous entendez un enfant. Non. Vous entendez un enfant. Ok. Ah. Non c'est prêté. Autre vez. Vous voyez la mitad. Bastante et bastante. Manjégo estos dias. Je vais te donner le tirer. Parce que sinon. Je vais valer. Je lis un second livre. C'est important. La tortue morte. La tortue morte. Il écrit que tu lis un livre. Il écrit que tu lis un livre. L'idée. Oui. C'est simple. Oui. C'est simple. Ok. Si. Les canards morts. Les canards morts. 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 Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est sa seconde femme. C'est sa seconde femme. Ok. Et sa seconde femme. C'est simple. C'est simple. Ok. Les recettes sont simples. Les recettes sont simples. Ok. Les recettes sont simples. C'est ce que dit de la recette de la pizza. Un chat morts. Un gâteau mort. Mort. Ok. Un chat morts. Chat morts. Quatre. Ok. Juste. Française. Oui. C'est simple. Oui. Oui. C'est simple. Ok. Mase ou menos. Elle adore les filles. J'adore les filles. Ok. Pas assez facile. C'est une lettre importante. Ok. C'est une lettre importante. C'est une lettre importante. Puton. Es una carta importante. Los patos, no. Les canards. Canards. Mock. Ah, maldito gato Yo digo, ¿qué se escucha? Me gusta, ok Jeanne Le prend Jeanne Le Se que no es, una no es Ok, sé que una no está bien Pero no sabía cuál de la Ni idea, nomás le puse ¿Por qué tiene un libro? Ok Faltan ocho, vamos a ver si lo hacemos en este ¿Se significa? ¿Se significa? ¿Qué significa eso? Si lo traducen más literal ¿O eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Eso qué? No, ¿eso significa qué? No, no, no T'es raro Il reserve un libro Il reserve un libro Ok Je rêve Je 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 rêve Ok Rêve, señal Elle branche quoi? Elle branche quoi? Ok, entouffa Ok Je vais au café Je vais au café Je vende un goût café Alors, vas-y Sirve el queso Sur El queso que vendra siendo Le fromage Ok, muy bien Il sent Il siente Son Siéntese ¿Qué quieres gato? ¿Te quieres dormir? Este se los muestro Representa una abeja Il représente Eso representa Él representa ¿Por qué ellos? Porque ellos Ok Porque ellos No sé ¿Qué significa? ¿Qué significa? Il reserve Il reserve Muy bien Je rêve Estoy soñando Soño Estoy soñando algo así, ¿no? Elle sert le fromage Elle sert le fromage Ok Ella sirve el queso Il reserve Il reserve Je vais au café Voy al café Voy al café Algo así, ¿no? Porque soni Soñamos Perdón Ok Por Trois No revents Algo así ¿Qué traes tú? Ellos huelen Ils Lo huelen Ah, siempre se me Le Senten Vale, en fin Vamos a continuar El gato este es un amor Antes de despedirme Quiero enseñarles el gato Se llama Hide Este hermoso gato de aquí Se llama Hide ¿A qué sí, Hide? Vente, le vete No, espera, espera, espera Por ahí no Está justo aquí ¿Estás a gusto? ¿A gusto? En fin Bueno, pues espero que les haya gustado Espero que no tire nada Por ejemplo La pantalla Y Voy a dejarlos aquí Ya terminamos las rachas Ya saben Si les gustó Si van a poner en algo Pues me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Securencia Aclaración Lo que decían Y bueno Eso será todo mi parte Y nos vemos En la próxima lección Que no olviden Sean felices Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!